La Fiscalía General de la Nación acusó al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por millonario contrato de publicidad suscrito en su anterior administración. La acusación formal se realizó en medio de una audiencia virtual de formulación de acusación en el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Conocimiento de Cali, entre las 9 y las 11 de la mañana de este miércoles. La firma del contrato de publicidad, superior a 460 millones de pesos, se cumplió entre la administración anterior de Jorge Iván Ospina y la empresa Visión Digital Comunicación Estratégica. El representante de esa empresa es el publicista Guillermo Lombana, quien habría creado la entidad supuestamente dos días antes de firmar el contrato. Además, es señalado de hacerle campaña al médico Ospina para su llegada a la administración entre 2008 y 2011. Lo que viene ahora es una audiencia preparatoria, donde las partes presentarán sus pruebas y luego ascenderá a un juicio oral para que el juez emita un fallo final del proceso que será llevado a cabo en el Juzgado 13 Penal del Circuito de Conocimiento de Cali. No hay fechas estipuladas.